Descubre los secretos del caso sin resolver que trae la nueva serie original de HBO. El Jardín de Bronce. Quédate el domingo 25 de junio junto a HBO y disfruta del estreno de esta misteriosa investigación. ¡Aún hay más! También prepárate para disfrutar de todos los canales del paquete HBO Max de Señal Abierta. Desde el 23 al 25 de junio. Express. Parte de tu vida. 0810 555 3977.